Que mala suerte la mía, ¿por qué me tratas así? La mujer que yo quería en este día se me fue La traigo en mi alma metida y loco me quiero volver Yo quería más que a mi vida esa preciosa mujer Y si alguno no lo cree, las señas les voy a dar Tiene sus ojos, cabeza y su boquita olorada Tiene sus ojos, cabeza y su boquita olorada Tiene sus ojos, cabeza y su boquita olorada No es muy alta ni bajita Su cuerpito regula Delgadita de cinturón Y de lo demás mi olor Tiene sus ojos, cabeza y su boquita olorada